Yo siempre me he preguntado, ¿usted qué lleva dentro del maletín este plateado que siempre llevan los guardaespaldas? Mire, ahora tenemos mucha confianza, pero el maletín es un secreto, secreto, secreto. ¿Cómo que secreto? Si toda Mallorca quiere saber lo que lleva el maletín. No, pero mira, hay botones rojos en el maletín, hay dinero, hay cosas muy increíbles, no, el maletín es un secreto. ¿Cómo que no? Yo quiero saber lo que hay en el maletín, la audiencia también, señor Casimo, lo tiene que decir. Pero solamente si se puede arrebatárselo mediante mis guardaespaldas. Con toda la confianza que tenemos ahora, ¿estás seguro que todavía quieres ver el contenido del maletín? Señor Clasen, me está obligando a usted a hacer una llamada, yo estoy segura de ver el maletín. Yo lo dudo. No, no, no. ¿Soy serio? Ah, ¿puedes venir? Ahora te necesito. No te'n recordes que me'n devies una? Venga, fins ara. ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Ando, es un arroz. Pero, Nera, tú tienes un problema. ¿Cuál? Tú no tienes la combinación. Pero yo estoy preparado a abrirlo para ti con una condición. Que tu amigo especial también puede trabajar para mí. ¿De acuerdo?